Hasta el 23 de abril se encuentran abiertas las inscripciones para participar de la décima versión del Torneo de Libera, instancia interescolar de deliberación y formación cívica, organizada por la Biblioteca del Congreso Nacional y cuya versión regional es coordinada por la Universidad de Aysén. A través de esta convocatoria, ambas instituciones invitan a los estudiantes que cursan entre séptimo año de enseñanza básica y hasta cuarto año de enseñanza media de todo el país a proponer iniciativas que permitan mejorar la realidad del país o de su entorno cercano. La instancia busca además que los estudiantes desarrollen competencias cívicas y ciudadanas mediante procesos de deliberación en torno a problemáticas de interés y la vinculación con los parlamentarios y su labor legislativa. Para participar los establecimientos educacionales deben conformar equipos de cuatro estudiantes de un mismo curso o distintos niveles, quienes deben contar con el apoyo de un profesor guía e inscribirse a través de la plataforma web. Hasta el 23 de abril. Una vez finalizado este proceso, los equipos deberán desarrollar su proyecto de ley, elaborar un video explicativo del proyecto, además de conseguir el patrocinio de parlamentarios y adhesiones al proyecto de autoridades regionales o nacionales, de acuerdo al calendario establecido por la Biblioteca del Congreso Nacional para el Desarrollo del Torneo.